¡Wow! En tus ojos encontré mi verdadero amor Y me abriste un espacio para colarme en tu corazón Me diste tu sonrisa y tu voz con un acorde me inspiré Tomé esa guitarra, dibujé tus curvas sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez Siento que esto apenas comienza Y me enamoré de tu piel La que yo llevaba en mis sueños Me enamoré sin pensar Me enamoré con solo mirar Pasaron días enteros sin ti Me está matando no verte quizá puedas venir Te extraño tanto Yo te enamoraré, te voy a intentarlo Porque tú eres mi vida, mi fe A cada instante te siento y no te puedo mentir Que hoy eres lo mejor que ha llegado a mi corazón Me diste tu sonrisa y tu voz con un acorde me inspiré Tomé esa guitarra, dibujé tus curvas sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez Siento que esto apenas comienza Y me enamoré si de tu piel La que yo he llevado en mis sueños Me enamoré sin pensar Me enamoré con solo mirar Y me enamoré por primera vez Siento que esto apenas comienza Y me enamoré si de tu piel La que yo llevaba en mis sueños Y me enamoré sin pensar Me enamoré con solo mirar